Yooooooo Que sábado Sábado pa' tordía, loco Hay que aprovecharlo, hay que descansar Lo que tú quieras. Como muchos sabréis los planes de la semana pasada se han ido un poquito a tomar por culo, ¿no? Entonces vengo yo aquí a aclarar la cosa Lo primero, tan pronto como llegue el lunes vamos a recuperar ritmo y todo lo que dije la semana pasada que iba a subir, es lo que voy a hacer esta semana, ¿vale? Así que este lunes no va a haber vídeo de los lunes, para no repetirme precisamente de lo que puede esperar esta semana de este canal tan maravilloso que tenemos. Así que hoy y mañana estaré grabando pa' poder empezar con fuerza la semana y también estaré montando un momentazo que hubo en una de las emisiones que hemos estado haciendo estos días. Porque también, para que no lo sepas aunque no he estado subiendo nada porque no he podido si hemos estado emitiendo un poquito pa' compensar y pa' que quien se hubiera querido acercar, pudiera charlar un ratito con nosotros y vea algo, ¿no? Pues una de las tardes estaba con Soli y hubo una partida que fue la opción así que la quiero subir un poquito en plan rápido, no la partida entera pero subirla en plan con los momentos o lo que sea total, por subir algo más este fin de semana y que tampoco tengáis días en blanco en los que no podáis ver nada del canal también muchas gracias a los que estuvieron viniendo a las emisiones a los que estuvieron chateando a los que no, a los que hablaron, a los que no hablaron a todo el puto mundo, muchísimas gracias seguiremos de vez en cuando emitiendo mientras la conexión y la luz en mi casa lo permita porque esto es como casi el tercer mundo pero no pasará se seguirá emitiendo mientras se pueda y lo segundo explica un poco qué es lo que ha pasado, ¿no? y es como se suele decir se ha juntado el hambre con las ganas de comer, ¿sabes? aparte de los 3 o 4 problemas de siempre que tiene uno, ¿no? porque es que la vida en el barrio es muy dura aquello también llevaba como un mes y medio por ahí o más sin dormir, tío estaba hecho porbo estaba hecho porbo prácticamente y no podía grabar apenas y cuando grababa tampoco es que fuera la hostia entonces, estaba bastante cansado estaba bastante quemado en ese aspecto y es que, aunque muchas veces no nos paramos a pensarlo pero no es... o sea, yo me quiero dedicar durante, por lo menos, los próximos años me quiero dedicar fuerte al canal y conseguir algo, ¿no? con el canal pero no es lo mismo que el que se quiere dedicar a otra cosa por lo que, si tú estás cargando camiones que yo o estás en una oficina o estás estudiando y memorizando mierda de memoria como si fueras una puta máquina no tienes que estar alegre ni contento ni tienes que estar, ¿sabes lo que te quiero decir? puedes estar triste perfectamente puedes estar lo que tú quieras pero cumple con tus responsabilidades si eres responsable pero para yo cumplir con la mía en este caso que sería grabar, ¿no? para poder subir vídeos todos los días que una cosa es que lo haga porque me gusta porque lo disfruto un montón pero eso no quiere decir que no tengas que trabajar duro para poder subir ese tipo de vídeos todos los días, ¿no? entonces, para trabajar duro de esa manera también tienes que estar alegre también tienes que estar contento tienes que tener energía y uno no siempre puede estar así es muy difícil que es una de las cosas que tengo que aprender realmente todavía, ¿no? por ejemplo, el que se dedica a hacer monólogos o hacer actuaciones por ahí o el que tiene un programa de radio o un podcast en internet entretenido, ¿sabes? no tiene que dejar que afecte que tú hoy a lo mejor no tengas ganas de algo pero sí tengas que cumplir con lo tuyo, ¿no? hacer ese programa o subir esos vídeos o sea, tengo que aprender a disfrutar de ese ratito y grabar en condiciones aunque a lo mejor ese día no tenga ganas o no esté muy alegre, ¿no? pero de todas maneras eso es un poquito lo que ha pasado, ¿no? pero bueno, ya viene uno con las pilas recargadas he conseguido dormir un par de horas más así que estoy un poquito mejor y nada, señores eso ha sido un poco esta semana deciros que es lo que os podéis esperar de la siguiente que vengo con muchas ganas y que muchísimas gracias a los que volvéis al canal a los que habéis seguido esta semana aunque no haya habido una mierda a los que os habéis ido a todo el puto mundo que paséis muy buen fin de semana, señores que os quiero mucho y que le eché huevos me ha quedado todo para que vengo del furo y después la gente pregunta ¿dónde eres? de segovia, no te joder huuuu